Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Cuando te miro y no me miras Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Cuando te miro y no me sube la bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, alegra, mira, búscate un caliente Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Vestido tengo el rostro de amarillo Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Ay, me sube la bilirubina Que te parara enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Ay, me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me sacaron el alma Con rayos X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira Búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye Chica, chica Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Chica, chica Ay, me sube la bilirubina Ay, negra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ey, y me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Yo, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la vida en tu vida Voy en medio de una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que está parada en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ay, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Con tu suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la vida y rubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, me suelo con pena Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y rubina Me sube la vida y rubina Ay, me sube la vida y rubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, me suelo con pena Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y rubina Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me escuta la piel de tu piel